¡Qué fácil es darle gracias a Dios! ¡Qué fácil es darle gracias a Dios! ¡Qué fácil es darle gracias a Dios cuando el milagro ya se recibió! ¡Qué fácil es darle gracias a Dios! ¡No, hijo mío! ¡Eso no es así! ¡Qué fácil es darle gracias a Dios! 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 ¡Qué fácil es darle gracias a Dios!